Hola, navegar en la web y realizar desde ella diferentes transacciones es una de las grandes ventajas que nos ha traído la tecnología, pero también tiene sus riesgos. Vamos a conocer hoy en este capítulo de JPK el valor de hacerlo juntos, nos está acompañando Esteban Vélez, Esteban es analista de seguridad, Esteban bienvenido, que gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias Vivi, ¿cómo estás? Muy bien, empecemos, entremos en materia. ¿Cuáles son esos riesgos más comunes a los que estamos expuestos cuando estamos en la web realizando alguna transacción? En realidad son muchos los riesgos a los que estamos expuestos, debido a que hay muchas suplantaciones, muchos ataques de phishing y demás, entonces debemos estar muy alertas y conocer en estos casos, cuando vamos a hacer transacciones, el dominio de la página a la cual vamos a ingresar. Empecemos, si quieres, por ese dato y es, ¿en qué momento me puedo dar cuenta si una página es falsa o si es suplantada? Listo, inicialmente debemos conocer, por ejemplo, jfkvirtual.com.co, debe ser exactamente así el nombre de la URL en la barra de dirección. O sea, uno debería redactarlo uno mismo, que de pronto eso es lo que más nos recomiendan a ustedes los expertos, que a veces uno va a un buscador, cualquier tipo de buscador y pone, en este caso, jfkvirtual.com.co y se va sin leer, se va como a la recomendación que esté, ¿eso no está bien? Cuando buscamos en el navegador, ya sea jfk.com.co o para hacer las transacciones, jfkvirtual.com.co e ingresamos a esta URL, debemos revisar todas las letras que sean exactamente como son, en este caso, jfkvirtual.com.co para hacer las transacciones. Sucede mucho que a veces suplantan el dominio agregando algo muy sutil, por ejemplo, doble I. En la lectura rápida no se va a identificar y estamos ingresando nuestros datos en un portal que es suplantada. Esto es conocido en phishing como spoofing. ¿Qué hacer cuando nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de un fraude en web? Listo. Allí, inicialmente, es cambiar la contraseña, cambiar la clave de acceso al portal y comunicarnos directamente con la cooperativa para que ellos tomen las medidas necesarias. Esteban, para finalizar, recomendaciones que no se nos pueden pasar a la hora de hacer transacciones en la web, de acercarnos también a cada uno de nuestros portales más importantes. Tenemos también nuestra aplicación móvil, todo a través de la tecnología, también como protegernos, pero no dejar de utilizarla porque es válida y bienvenida y nos ha alivianado los días. Claro que sí, tienes toda la razón. Consejos. Consejos es, inicialmente, conocer y entender que estamos expuestos a estas amenazas y estos ataques de phishing. Uno de los vectores de ataques son también el correo. Entonces, nos llega información, puede ser de cualquier entidad y estos tienen unos links. A veces los links se enmascaran y muestran esa URL que nosotros conocemos, pero al darle clic y realmente al llevarnos al navegador, si nos fijamos, ahí podemos nosotros cerciorarnos de que estemos en la página correcta o si fue de pronto un reenvío a una página suplantada. Entonces, debemos de estar muy pendientes, es al ingresar a la página, que sí sea exactamente la que deseamos tener. Bueno, Esteban, gracias por estas recomendaciones muy importantes para todos nosotros. Listo, muchas gracias. Y muy atentos, JFK no solicita datos personales ni claves a través de mensajes de texto, ni de WhatsApp, ni a través de correos electrónicos. Muy atentos a esa información. Si tienen alguna duda, ingresan a www.jfk.com.co o se pueden acercar a cualquiera de nuestras agencias. Los vemos en un próximo capítulo de JFK, el valor de hacerlo juntos. JFK, cooperativa financiera. El valor de hacerlo juntos.